Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal, en este vídeo os traigo este nuevo y lujoso smartwatch HW5 Ultimate y fijaros las dimensiones de la caja, vamos a ver a continuación todas y cada una sus características y funciones al completo una review muy extensa de este reloj y vamos a hacer también el unboxing para ver todos los accesorios que trae la caja fijaros chicos en las dimensiones de la caja, tenedlo esto muy presente por si compráis este smartwatch para que veáis que el packaging es realmente grande, primero que todo la presentación es realmente bonita me parece un smartwatch bastante elegante, fijaros que se abre de la siguiente manera, tiene aquí un imán y quiero que os quedéis con la presentación nada más abrirlo, como estáis observando todo viene muy bien protegido y organizando empezando aquí por el smartwatch, como veis viene con este plástico protector de pantalla para evitar cualquier tipo de rayadura luego por otra parte tenemos aquí lo que es la base de carga para poder cargar nuestro smartwatch y por último tenemos el manual de usuario que por si os lo estáis preguntando también viene en español fijaros que aquí lo tenemos en español, aquí como veis pone recursos y aquí nos aparecen todas las características del smartwatch que igualmente las vamos a ver ahora y luego por último como estamos viendo tenemos tres estilos de correas tenemos este de aquí que es mucho más clásico y elegante, luego tenemos las clásicas correas de silicona y luego por último las correas metálicas que hacen que tu smartwatch luzca mucho mejor pero tenéis que tener en cuenta que estas correas pesan un poco más dimensiones del producto, vamos a empezar primero que todo pesando solamente lo que es el smartwatch sin sus correas y como estamos viendo su peso es de 52,44 gramos en este caso como estamos observando tiene un centímetro de grosor cogiendo directamente el smartwatch por los marcos cogiendo el diámetro de pantalla como estamos observando cogiendo directamente desde los marcos estamos viendo que tiene un tamaño de esfera de unos 49 milímetros fijaros chicos como luce el smartwatch colocado en la muñeca fijaros como son los marcos, la verdad queda bastante bien colocado fijaros también las correas que en este caso yo le he colocado las correas de silicona que sepáis que tiene 1,52 pulgadas de tamaño y la verdad que puede lucir bien en cualquier muñeca este smartwatch tiene una gran resolución de pantalla y la verdad tiene una fluidez bastante buena fijaros que aquí podemos hacer muy fácil al menú vamos a poder cambiar sus interfaces de menú y podemos elegir entre todas las que tenemos por defecto y la verdad funciona bastante bastante bien está compuesto por un diseño de 3 botones como estamos observando tiene 2 botones en su parte lateral derecha y un botón en su parte lateral izquierda apretando y accionando el botón de su parte lateral derecha podemos acceder directamente al menú mediante el cual vamos a poder disminuir y ampliar la pantalla y poder acceder a las diferentes funcionalidades haciendo clic dos veces también vamos a poder cambiar lo que es la interfaz del menú luego haciendo clic justamente aquí vamos a poder ver las tareas recientes fijaros que hemos abierto la presión arterial y nos aparece aquí como la primera tarea y la primera aplicación que hemos abierto y luego por último haciendo clic aquí vamos a poder acceder a lo que es la interfaz deportiva y luego haciendo clic en cualquiera de los dos botones manteniéndolo presionado durante 5 segundos vamos a poder pagar, reiniciar o llamar a nuestro número de contacto de emergencia en cualquiera de estos otros dos botones también vamos a poder acceder a estas funcionalidades para el diseño de las esferas fijaros que simplemente deslizando tanto hacia la izquierda como hacia la derecha vamos a poder elegir entre las diferentes esferas que traen por defecto si nosotros dejamos presionado el dedo en alguna de las esferas también vamos a poder eliminar las actuales y poder añadir otras fijaros que en total aquí tenemos solamente 5 pero vamos a poder añadir hasta 6 esferas yo por ejemplo podría añadir esta otra pero si quisiera añadir otra más fijaros que ya no nos aparece aquí a la derecha el componente de poder añadir más porque tendríamos que eliminar una y luego por último también fijaros que si deslizamos aquí hacia la derecha vamos a poder acceder a los diferentes componentes y lo mismo podemos hacer con el botón rotativo que simplemente deslizando hacia la derecha o hacia la izquierda vamos a poder acceder a estas funcionalidades y dejando presionar alguna de estas funcionalidades vamos a poder hacer lo mismo podemos desinstar algunas aplicaciones y poder añadir otras que nosotros consideremos luego también fijaros que si volvemos hacia atrás de acuerdo vamos a poder deslizando hacia arriba ver todas las notificaciones de los mensajes que recibamos si queréis ver este vídeo lo tenéis en la descripción del vídeo para ver en directo como se reciben las notificaciones de whatsapp, instagram u otra red social y luego por último si realizamos aquí hacia abajo tenemos estas funcionalidades de aquí que es primero control remoto para poder en este caso si estamos utilizando tiktok para poder dar like, subir o bajar volumen y pasar al siguiente vídeo luego también podemos activar lo que es el watch call para poder realizar las llamadas aquí tenemos el apartado de posicionamiento aquí tenemos el apartado de las carteras nfc de acuerdo para realizar pagos aquí tenemos el modo reloj de cabecera para que parezca un despertador mientras lo cargamos aquí tenemos la pantalla siempre brillante el always on display luego tenemos aquí las tarjetas sociales mediante las cuales vamos a poder añadir códigos QR de acuerdo aquí tenemos el apartado de linterna aquí tenemos para poder levantar la muñeca que se encienda la pantalla aquí tenemos para poder bloquear la pantalla que tenemos que dejar el botón enciende durante 3 segundos para poder desbloquear lo que viene siendo el dial y luego por último aquí tenemos para poder encontrar el teléfono en caso de pérdida pero lo tenemos que tener ya configurado previamente y aquí para poder activar y desactivar el modo no molestar para poder acceder al menú como bien comenté simplemente tenemos que dar clic aquí y podemos acceder a su interfaz yo por defecto voy a elegir el formato lista porque considero que aquí vamos a poder ver mejor sus funciones fijaros como la imagen que nos aparece de fondo por una parte tenemos el ritmo cardíaco fijaros que nos mide el ritmo cardíaco actual, el ritmo cardíaco en reposo, el ritmo cardíaco a pie y todas estas gráficas nosotros las vamos a poder ver en cualquier momento fijaros que si hacemos clic aquí como vemos el smartwatch trae sensor de proximidad fijaros que se tienen 4 sensores en la parte trasera si queréis ver si los resultados que nos brinda son resultados reales hácedmelo saber en los comentarios y fijaros que en este caso el smartwatch tiene un buen sensor que nos notifica cuando no lo tenemos colocado en la muñeca si queréis ver como funciona hácedmelo saber en los comentarios luego tenemos también aquí el apartado de la presión arterial luego también tenemos aquí el apartado de oxígeno en la sangre luego fijaros en el ámbito deportivo todas las funcionalidades que tenemos por una parte tenemos correr interiores, tenemos correr al aire libre correr ciclismo indoor, ciclismo al aire libre caminando a pie, escala de montaña, fútbol, badminton, baloncesto y ejercicio libre tienen las mismas funciones que por ejemplo trae el HW8 Pro Max el HK8 Pro Max perdón y luego fijaros que en estos intervalos nosotros vamos a poder elegir la distancia, el tiempo y el consumo y podemos elegir las metas por ejemplo si queremos que la distancia sea de 2 kilómetros si queremos que el tiempo sea de 1 hora y aquí lo podemos nosotros establecer y 30 minutos, 20, etc y que el consumo sea en vez de 100, 200 calorías y luego por ejemplo si le damos aquí sin meta es simplemente que nos haga el registro que nosotros consideramos como veis estas barritas de aquí significa el nivel de intensidad ahora mismo está en intensidad light aquí tenemos la frecuencia cardíaca que nos la mide aquí vemos el deporte que estamos utilizando que es correr y aquí tenemos lo que es el tiempo de ejercicio las calorías quemadas, los kilómetros recorridos los kilómetros horas y el número de pasos deslizando y aquí tenemos los números de pasos también por minuto deslizando hacia la derecha si estamos escuchando música podemos pausarla y a la siguiente canción anterior subir o bajar de volumen y luego aquí tenemos por ejemplo para poder pausar el recordatorio inteligente de una pausa automática aquí para bloquear el dial por si estamos sudando o está lloviendo y aquí para finalizar el ejercicio luego por otro lado tenemos aquí el apartado de modo sueño donde vamos a poder ver aquí el sueño total aquí el sueño profundo y el sueño ligero y aquí nos aparece una gráfica donde nos aparece también la hora de acostarnos y la hora de levantarnos que todo esto nosotros vamos a poder programarlo desde la aplicación luego tenemos aquí el apartado de presión en este caso fijaros todos los datos que nos aparecen luego aquí tenemos el registro de actividad que esto es el apartado del podómetro donde vamos a poder ver fijaros aquí los minutos, los ejercicios, las calorías que más la frecuencia cardíaca, los números de pasos que damos durante el día, etc. estos objetivos y esta gráfica nosotros las vamos a poder cambiar directamente desde el smartwatch fijaros que si nos vamos hacia abajo nosotros desde aquí vamos a poder cambiar el objetivo como estamos viendo si queremos que nuestro objetivo diario sea en vez de 6.000 que sean 7.000 pasos y que el tiempo de ejercicio sean 45 minutos en vez de 30 y que el número de actividad sean 13 en vez de 12 y ahora ya lo habíamos establecido directamente de esta manera luego aquí tenemos el apartado de llamadas telefónicas si queréis ver chicos como funcionan las llamadas telefónicas fijaros como aparece aquí el teclado de acuerdo si queréis ver como funciona el apartado de llamadas telefónicas y ver que tal funciona el micrófono mediante un ejemplo real os voy a dejar el vídeo por aquí para que vayáis a echarle un vistazo un vídeo la verdad muy recomendado donde también enseño como añadir contactos y ver el apartado de llamadas recientes aquí por otro lado tenemos el asistente de voz mediante el cual vamos a poder hacer preguntas directamente al smartwatch como ¿qué tiempo hace? ¿contesta un mensaje de whatsapp? ¿llama a un contacto? aquí tenemos el control de la música que lo vimos antes vamos a poder pausar y la siguiente canción anterior subir o bajar de volumen aquí vamos a poder ver el clima en este caso vamos a poder ver el clima actual los rayos V, como sopla el viento el porcentaje de lluvia la temperatura máxima, la mínima y el tiempo actual y el clima futuro de una semana en este caso no me aparece porque no lo tengo todavía configurado aquí tenemos el apartado de alarmas donde vamos a poder añadir una alarma podemos elegir el tiempo el ciclo que si queremos que se pueda repetir y demás y recordar que se pueda recordar más tarde etcétera y elegir nosotros los días de la semana que queremos que sea que suene alarma luego tenemos aquí el apartado de cronógrafo luego aquí tenemos el modo de respirar donde vamos a poder elegir la frecuencia respiratoria donde vamos a poder elegir también el tiempo de respirar y aquí esto de toque de aliento que simplemente si queremos que sea débil poderoso etcétera de acuerdo luego también tenemos por aquí el apartado del temporizador como estamos observando lo tenemos aquí que los podemos bueno que lo podemos utilizar luego aquí tenemos las metas semanales que hayamos realizado fijaros que aquí me sale esta gráfica desde que lo llevo utilizando hasta ahora luego aquí tenemos el apartado de calculadora donde vamos a poder realizar nuestras operaciones aquí tenemos el apartado de los mensajes para poder ver las notificaciones de todas las redes sociales que nos llegan aquí tenemos para poder encontrar nuestros teléfonos el apartado de ajustes que lo vamos a ver ahora a continuación aquí tenemos el apartado de azúcar en sangre vale aquí tenemos la frecuencia respiratoria de acuerdo y luego por último aquí tenemos el apartado de él y yo que es el apartado de posicionamiento y el apartado también de control de remoto de tiktok este apartado de posicionamiento si queréis ver como funciona hacedmelo saber en los comentarios porque tengo pensado hacer un vídeo al respecto y luego por último tenemos aquí el apartado de cámara donde vamos a poder realizar fotos de forma remota vamos a ver a continuación que tal funciona el apartado de los ajustes de nuestro smartwatch accediendo aquí al apartado de ajustes lo primero que nos encontramos es información personal en este caso no tenemos datos porque no lo tenemos configurado en el apartado de aviso tenemos alerta de punto rojo habilitador de notificación y contenido de notificación esto es para poder recibir notificaciones por ejemplo de whatsapp, instagram o otra red social que te aparece un punto arriba este vídeo lo tenéis en la descripción porque explico este tipo de cosas en universal tenemos acerca de esta máquina tenemos la dirección bluetooth la versión del dispositivo nombre del bluetooth fijaros que es el oficial hw5 ultimate y el watch call luego aquí tenemos la configuración del idioma de acuerdo donde vamos a poder elegir nosotros el idioma que queramos tenemos modo de reloj de cabecera que lo podemos activar que es mientras dormimos mientras grabamos el smartwatch que aparezca como si fuera un despertador tenemos el apartado de este de prender pantalla podemos elegir después de 5 minutos después de una hora volver al reloj etcétera está bastante bien explicado luego aquí tenemos conecta con tu teléfono tenemos aquí la aplicación Warfit Pro que es con la que la vamos a vincular y ver todas sus funciones si queréis ver chicos como lo configuro y ver todas las funciones que podemos utilizar con la aplicación como por ejemplo el clima cámara remota y puedo añadir nuevas esferas os voy a dejar el vídeo por aquí para que vayáis a echarle un vistazo un vídeo la verdad muy recomendado luego por último tenemos para restaurar de fábrica reiniciar y apagar el smartwatch luego tenemos el modo no molestar mediante el cual nosotros vamos a poder activarlo para que por ejemplo no nos llamen o no nos lleguen notificaciones y demás y vamos a elegir modo no molestar todo el día o modo no molestar en un periodo en concreto y nosotros desde aquí vamos a poder elegir el periodo en el que nosotros no queremos que nos molesten luego aquí tenemos también la pantalla brillante y el tiempo de pantalla encendido fijaros que nosotros de aquí vamos primero que todo ajustar el brillo de pantalla fijaros tenemos un 100% 90, 80 la verdad el brillo es bastante bastante bueno podemos elegir el tiempo de apagado del smartwatch que por defecto están 10 segundos pero fijaros lo máximo que es de solamente 30 segundos de tiempo de pantalla encendido luego aquí tenemos el tiempo de la configuración de pantalla que en este caso por defecto lo tenemos en 5 minutos luego aquí tenemos el apartado de prender la pantalla que lo podemos la función de cabecera de encender la pantalla cuando movemos la muñeca que simplemente la podemos encender o apagar aquí tenemos el listado de aplicaciones como os había comentado tiene 4 interfaces diferentes de menú que yo por defecto la tengo en formato lista luego tenemos aquí el apartado sonidos y tacto donde vamos a poder subir el volumen de las llamadas el volumen de medios las llamadas bueno las alertas hápticas como veis tenemos poderoso y aquí esencia que simplemente nos funciona para cuando recibamos notificaciones por defecto yo siempre la dejo un poderoso porque se vibra mucho más nuestro smartwatch y aquí tenemos comentarios táctiles que el reloj puede proporcionar sensores táctiles a medida que gira la corona digital al moverse y luego aquí tenemos el apartado para poder añadir una clave para que solamente nosotros tengamos acceso al smartwatch tenemos aquí el apartado de Key Customization que pone clic derecho dos veces podemos acceder por ejemplo a lo que viene siendo el ritmo cardíaco la presión arterial oxígeno en sangre o deportes fijaros que yo hago clic aquí en deportes vale y ahora que significa esto que yo hago clic aquí dos veces y vamos a poder acceder al apartado del modo deportivo fijaros que accedo aquí hago clic dos veces y como veis hemos accedido al modo deportivo de acuerdo ahora fijaros que si hago clic una vez vamos a poder acceder a lo que es el apartado de las tareas recientes para poder ver de nuevo donde estábamos antes lo teníamos justamente en Key Customization también donde vamos a poder elegir clic izquierdo una vez que si hacemos clic aquí también accedemos a los deportes vale luego por último tenemos aquí el apartado de batería en este caso nos aparece el consumo de batería y aquí nos aparecen las horas del día donde más lo hemos utilizado aquí tenemos el apartado respirar donde vamos a poder controlar los ajustes que hemos visto previamente luego la hora de dormir donde vamos a poder poner la hora de sueño en total podemos poner la hora nosotros aquí de acostarnos y de levantarnos vale y aquí tenemos el seguimiento de sueño vale que simplemente lo podemos activar luego por último en deportes podemos elegir la pausa automática cosa que yo personalmente no recomiendo es mejor pausar tu ejercicio cuando hayas terminado el inicio de entrenamiento poner final de entrenamiento presiones para pausar y unidades de medida que aquí por defecto nos aparecen las kilocalorías de distancia kilómetros y así es mejor dejarlo por defecto luego en ritmo cardíaco tenemos que nos mide el ritmo cardíaco cada media hora o que lo podemos elegir que nos mida en tiempo real yo personalmente lo dejo en media hora aunque yo no hago mucho este tipo de emisiones podemos elegir aquí frecuencia cardíaca en reposo la frecuencia cardíaca durante estamos de pie y aquí podemos elegir por ejemplo las alertas por ejemplo de cuando tenemos un valor superior a 120 pulsaciones por minuto y un valor inferior a 40 pulsaciones por minuto y que el smartwatch nos lo notifique y luego por último en registro de actividad podemos poner aquí ponerse de pie recordatorio diario que esto sirve para el modo sedentarismo y estas chicos han sido todas las funciones y características de nuestro HW5 Ultimate y ahora si queréis ver cómo funciona y cómo se configura y el apartado de llamadas y notificaciones con un ejemplo real tenéis el vídeo en la descripción así que id a echarle un vistazo y ahora y ahora